Más noticias, la bancada de Alianza País y la ministra del Interior negaron que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo impidan la investigación sobre la presunta vinculación del presidente Lenín Moreno con empresas offshore. Afirmaron que la propuesta del legislador Ronnie Aliaga es inconstitucional. Luego de que el pasado 7 de marzo el Pleno de la Asamblea Nacional negó la propuesta del legislador de la Revolución Ciudadana Ronnie Aliaga, ni investigará al presidente Lenín Moreno por supuestos vínculos con paraísos fiscales. Las reacciones continúan. Cuando hemos visto nosotros en la historia de la República que un presidente se ha convocado a una comisión, no se trata de un director, no se trata de un ministro, se trata del presidente de la República, si tienen algún tipo de preocupación o algún tipo de pruebas, por favor, tienen que hacerlo, ese es su trabajo, pero tienen que hacerlo por las vías correctas y lo que están llevando adelante es parte de su libreto de desestabilización. Con este criterio coincide el coordinador de la bancada de Alianza País, César Litardo, quien este jueves señaló que los artículos mencionados por el legislador Aliaga para pedir la comparecencia eran irregulares en torno a lo que establece la Constitución. Sin embargo afirmó que como bloque anunciarán en los próximos días mecanismos para fiscalizar este caso. Hay mecanismos claros para poder llamar a un presidente a un proceso de fiscalización y que no fue las acciones que un grupo político intentó hacer en días pasados. Y en base a eso nuestra bancada va a ser quien proponga este proceso de fiscalización y de investigación. La presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, afirma que lo denunciado por la bancada de la Revolución Ciudadana es un intento de desestabilización. A través de cualquier situación se quiere generar el caos, se quiere establecer las dudas y se quiere desestabilizar a un órgano tan relevante como es la Asamblea Nacional. Respecto al audio filtrado entre la presidenta de la Asamblea y la ministra Romo, Elizabeth Cabezas señala que su conversación no es irregular y que ya presentó una denuncia en Fiscalía por espionaje. Y obviamente hay un nivel de complicidad interna dentro de quienes son funcionarios de la Asamblea Nacional porque acordémonos que además ahí hay funcionarios de hace años atrás que tienen cercanía y que tienen afinidades aún con quienes eran expresidentes de la Asamblea. En la Asamblea ya se toman acciones para evitar futuros espionajes. La policía lo está haciendo y lo hará antes de cada pleno y en algunas oficinas cuando los legisladores así lo requieran. En el marco de la fiscalización, Litardo anunció además que se revisará el informe de Contraloría en torno a la reconstrucción de Manaví luego del terremoto del 2016, y el uso del avión presidencial durante el gobierno anterior, además del acceso adecuador al financiamiento con multilaterales. La próxima semana dentro de la Comisión de Desarrollo Económico en la Asamblea Nacional el ministro Richard Martínez llevará un informe en donde explicará al país y a la comisión, en una comisión ampliada, cuáles han sido los términos en los cuales el Ecuador ha negociado con organismos bilaterales. Luis Alfredo Zúñiga, Telediario.